¡Atención, hincha celeste! Todos los viernes de nueve a diez de la noche, entérate de las novedades de Cuadro Rimense, en nuestro programa Modo Celeste, como siempre en Pescable Sport, donde sentimos el deporte. Pescable premia la puntualidad de sus abonados. Tú también puedes participar de nuestros grandes sorteos y, así como ellos, ser uno de los ganadores. Muchas gracias, Pescable, por este apoyo que nos dan los hogares peruanos. Muchas gracias. Yo les agradezco por saber reconocer nuestra puntualidad y nuestra descontualidad. Solo tienes que estar al día en tus pagos y listo. El saco de arroz voy a compartir con mis vecinos porque hay mucha gente que lo necesita. Yo vivo en la parte alta de un cerro, entonces es para compartir con mis vecinos. Tengo una familia numerosa y gracias a Pescable por el detalle que me están dando. Gracias, Pescable. Gracias, Pescable. Muchas gracias, Pescable. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias, Pescable, por el apoyo. Gracias, Pescable, por el apoyo. Invito a los abonados a que paguen su recibo a tiempo para, así como yo, también puedan ganarse un premio. ¿Qué esperas? No te despegues de la programación de Pescable Televisión y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. Pescable Perú. Cable e Internet para todos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el doctor Aldo Fortini y te invito a que nos sigan de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde con tu programa Goles y Salud, donde desarrollaremos todo el acontecer deportivo, la instalación de los protocolos deportivos, así como también todo el acontecer de la salud y la información del COVID-19. Todo eso y mucho más de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, tu programa Goles y Salud. Y como siempre, ¡hátenos a... La mejor información de todo el acontecer deportivo nacional e internacional, con un análisis claro y directo del... ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes Comenzamos en este momento el programa Pero quiero comenzar como corresponde el programa Quiero comenzar como debe ser Saludando Saludando porque no hay otra manera de iniciar este programa A un referente del periodismo deportivo A una figura del periodismo deportivo A un hombre que está marcando pautas importantes en el periodismo deportivo Hoy es cumpleaños del señor Sandro Centurión No le voy a hacer caso a la Pepa No le voy a hacer caso a la Pepa por lo menos en este momento Voy a saludar a la Pepa Centurión A la Pepa Centurión en este momento Lo voy a saludar como corresponde En su cumpleaños En su cumpleaños Señor Centurión, ante todo Un abrazo muy grande De todo el equipo de Vez Cable Por este cumpleaños Son 31, 30 Por ahí anda usted, ¿no? ¿verdad? 34, 34 por ahí 34 para 35, Lucho ¿Qué tal? Buenas tardes Saludos para Pepita Sí, todavía Sí, todavía sí Por un segundo Siga, siga, siga No, no, no Ya cumpliendo años, Pepita Buenas tardes Yo soy categoría 7-4 Nada más Bueno, bueno, bueno Felicidades Feliz cumpleaños, mi hermano Lo grande, Pepita Me siento como de 35 Así que Aquí estamos Aquí estamos Para iniciar el programa Gracias por tu palabra Lucho No, yo simplemente soy Un instrumento más del periodismo No El público finalmente es el que decide Pero No, no, no No te hagas el humilde tampoco No, es que Es que hay que ser Yo soy el número Uno de los más representativos De Vez Cable Es decir Zucar es un sello de Vez Cable Prácticamente No, no, no No puede ser Usted y el Lobo son casi lo mismo También que uno sea Federico Pero no me digas Así que si la llevas toda Pepa O sea, quiere decir Que me la llevo toda Me han acusado de Cerruchero Me han acusado de Zainet Ahora me acusan Que me la llevo toda De Yapero De Yapero De Yapero También de Yapero Hasta ahorita no he recibido Ningún yape No voy a dar mi número Y ahora Y ahora me dice todavía Uno Está bien que uno es Federico García Pero él me dice Soy el sello ¿Qué pasa? Care de sello Tengo lucho Entra al Zainete Por favor Ya Está bonito el programa Pero bueno Y vamos de inmediato También con la Pepa La Pepa Bueno Va a arrancar el programa Ayer Nos mortificó mucho Durante el transcurso del programa Nos incomodó muchísimo Nos empezaba a escribir En pleno programa Porque su equipo Había ganado Había sido campeón Y bueno Ya fue campeón No había nada Nuevo Pero bueno Enseña la pizarra Pepa Enseña la pizarra Enseña la pizarra Y ojo La Pepa La Pepa se va y viene Tiene problemas No La Pepa es un personaje Lucho Pero también tengo que decirle A la Pepa Y a todo el lado Muestra la pizarra Pepita Muestra la pizarra River River Le voy a decir Lo de Gallardo A Uruguay Ahí está River 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 4 Racing 0 Tome nota River 4 Racing 0 Dice la Pepa La Pepa Y tengo que decirle Que el muñeco Gallardo No se va a Uruguay Ojo Las informaciones Van y vienen El camino no se detiene Gallardo va a continuar En River Así que se va a quedar En River Para jugar la Copa Libertadores Va a escuchar las propuestas Como buen profesional De todo lugar De donde venga Del viejo continente De la selección uruguaya Pero se va a quedar En River Play Luchito Con esa idea La primera La primera de la tarde Perfecto El muñeco El muñeco no se mueve El muñeco de ahí No se mueve El laburo que hizo Bueno Lo único que Lo único que Pepa Yo diría que Hace años El muñeco no se mueve Son malos Son atorrantes Lucho Mirá la cara que pone Se hace incendio Claro Lucho mira Yo te dudas así Pero azules también Si quieres te las mando por el libro Pepita Pepita A Chiclayo A Chiclayo A Chiclayo A Chiclayo La mandamos Juli No Hablando Hablando del muñeco Pepita A mí me queda una duda Y esto El público me pregunta La vez pasada Decía Gallardo Decía Gallardo Mejor Sí Pepita Cuando estabas En el camarín O cuando ya Se entraban a las duchas Y todos los jugadores ¿Tú eras de Pasearte en el camarín Con toallita Conchor ¿Eres tímido? No, me pregunta el público Si eras tímido Si la Pepa Se paseaba en toalla A ver Es que Le voy a explicar Le voy a explicar El público No Lo que pasa es que Sabes que Muchas veces Sale Barcos El jugador de Alianza Haciendo su vivo Y todo lo demás Y justamente hoy Una amiga Me hacía recordar Una experiencia que tuvo Luego la voy a contar Cuando cubríamos La segunda división La Copa de Escarla Allá en Pucalpa Y yo quería preguntarle A Pepita Si era tímido O se paseaba en toalla No, no, no No, ahí todo el mundo Anda en bola, hermano Nada más Claro, claro Bueno, ya Tema cerrado, creo, ¿no? No, no, está bien Está bien, está bien Está bien Vamos con comentarios De la gente Comentarios de la gente Tío, el tío Chentugea Anda desaparecido Dice que la última vez Que lo vieron Estaba con una Bueno, no, no Yo no voy a comentar Con quién andaba Dice Arlan Sejó Dice Hoy el planeta Está a modo salitre Dice Alex Krisek Feliz cumpleaños Chentugea Y que vengan más patinadas Dice Loco Vargas Oficial Un año más Cerruchando a sus coleguitas Rodolfo Rochullina Feliz cumplea Chentu Carlos Alberto Pando Hoy se activan los yapes Alex Krisek Feliz cumpleaños Los abonados Le mandamos El yape Dice Saludos Yapegé Sigo esperando Que Farfán llegue al Milan Dice Feliz cumpleaños Chentugea ¿Qué pasa bien A Viver Fútbol? Dice Miguel Franco Taza Villanueva Feliz cumpleaños Alibaba Y sus 40.000 razones Le mandan saludos Los mineros de Yacua Dice Brian Anderson Saludo Un saludo para ellos El 90% De los abonados Queremos en sus alitres Dice Pongan el QR Para los yapes Le agregan Caberito Jugamos con el 5 De Asia Dice Saludos de Chentu Y Chester Hoy activa su yapo El tío Chentugea Todos un saludo para usted Un año más Feliz cumpleaños Dice Es increíble A mí en mi cumpleaños No recibí Uno de estos Uno Uno ¿Y cuándo fue tu joven? Y tío Chentuge Buenas tardes Tío Chentuge Feliz cumpleaños Dice Claudio Michael Díaz Y así ahora Muchos saludos Demasiados saludos Creo que me quedarían Demasiado tiempo Mencionándolos a todos A Jesús Chávez También A ver Feliz cumple Al 2 de Sudamérica Y mucho más Tim Rollins Y más saludos Yo soy el mil Yo soy el mil Y Lava Joseph Caberito que pase un lindo cumpleaños Y la torta No sea hasta caña Dice Lava Joseph Bueno ya Vamos con los comentarios Vamos a hablar ahora Justamente del tema este Pepita No quiero agradecer No quiero agradecer La muestra de cariño De los colegas De muy temprano Este Que me llamaron La gente del fútbol Y ampeaban de temprano Sí de temprano Y ampeaban Este Saludo para Don Antonio García Pai También De muy temprano Este Saludando Algunas Algunas amistades Que tienes en el mundo del deporte Ya Ya tiene Ya tiene El pasaje asegurado La Fiery No No Este Pepa Te cuento Rapidito Y esto todo el mundo lo sabe Al señor Silvio Valencia Yo le tengo ganado Tres pasajes A cualquier punto de Sudérica Claro No 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 me refiero A Catar Yo quisiera Yo quisiera En algún momento Entrar con el señor Silvio Valencia Al aire Para que el señor Silvio Valencia Niegue Discuta Eso de los pasajes Que usted le ha ganado Porque No puede negar Porque hay Hay cierta polémica En el tema de los pasajes Saludos al creador Del triángulo de cuatro lados Alex Cris Como creador del triángulo De cuatro lados ¿Cómo fue eso Centurión? No 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 Lo que pasa es que yo hablé En el simple sujeto Ha hecho algo que nadie Que la ciencia La matemática Nadie había podido darse cuenta Jamás La gente entra al Sainé Que está bien Me encanta Me gusta Porque ya hablé De un triángulo En el terreno del juego De cómo se juntaban Messi, De Paul De María Pero cuando sale el gráfico Ese triángulo No era un triángulo Sino un cuadrado Entonces la gente Se comenzó a vacilar Porque era la figura Geométrica De un cuadrado Entonces dijeron La gente que está rápida Experta Ahí entra al Sainé Atenta No, la gente La gente que nos sigue Es una maravilla Fiera Claro, claro Están Pero están siempre ahí Siempre con la puntita ¿Viste? Claro Bueno ¿Qué opinas? ¿Cuántos años Usted dice Que no lo han saludado? Y antes ¿Cómo dice Que tengo amigos En la Federación? No, los conozco A la gente En la Federación No, no Por este tema Que uno Tiene que Quiero ir a Lozano ¿Lozano? No, no, no Lozano García Pai Se acaba de nombrarlo Un saludo ¿No escuchaste? Sí, escuché a García Pai Pero tal vez Lozano Asiática ¿Verdad? Al quinto O sea Ya no es ni Panamá Ni México Ni Nueva Zelanda Que era el rival Que todos hubiésemos deseado Valga verdad No por la experiencia anterior Sino porque Imagino que debe estar Un nivel menor Al cruz O al quinto de Asia ¿O usted piensa Que Nueva Zelanda Marcha mejor Que el quinto asiático Pepa? No, no creo Fiera No, no creo Pero Fielita El tema es que si nosotros Que tengo mucha confianza Que suceda Este Tuviéramos que ir A un repechaje O tuviéramos Este Que clasificar Bueno Yo quiero clasificar Directo ¿No? Pero en chip Yo también Si tuviéramos que ir Si tuviéramos que ir Creo que ya vamos a encontrar Un equipo sólido Todo Porque ahora se viene la A Entró una llamada Este Siga, siga El equipo Ahora 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 Si llegamos a repechaje O a directo Va a estar muy sólido Va a estar muy sólido Porque O sea Ahora se vienen los partidos Donde el equipo Tiene que mostrar Personalidad Experiencia Este Personalidad Tiene que mostrar Un montón Un montón de cosas Para llegar Entonces No me preocupa Si entramos quinto No me preocupa Que nos toque Con quien sea De acuerdo Ahora Otra Otra Puede ser Australia Por ejemplo Puede ser Líbano Puede ser Emiratos Árabes Puede ser Irak O sea Puede ser Irak O sea Hay Hay posibilidades Hay equipos Que pueden Que uno puede imaginar Que no tienen un buen nivel Y probablemente no tienen Un nivel mundialista Porque no clasifican Normalmente Pero Son equipos Que pueden dar pelea A un solo partido Además Es a un solo partido Y Colombia la va a tener Difícil en ese caso Para poder Superar Al que se le ponga En frente Ahora Cuando tú dices Colombia Estamos entendiendo Que a Perú lo das Como Clasificado No creo como eliminado Perú es cuarto Perú es cuarto Sí Yo también Yo también creo en eso Sí Yo también Yo también creo Yo creo que Perú Está para pelear O sea Perú De al inicio Está para pelear Está para pelear El quinto cupo Pero como se Van dando las cosas Yo creo que Perú Se mete Ahí en ese En ese Cuarto cupo Lo metemos por abajo Claro Claro Aún siendo Bombotresa Siempre voy a decir Todavía Perú es bombotresa Por si acaso De acuerdo Hay que recordar algo Rapidito Y cierro un micro lucho Este Australia Casualmente se fue de Oceanía Porque entendía Que no había nivel Y no ha logrado Prevalecer O en todo caso Clasificar directo En Asia En estos momentos Está por debajo De Arabia Saudita Y de Japón Que son habituales Clientes de la finalísima Del mundial Peleando Con el otro grupo Que es Emiratos Puede ser Emiratos Que puede ser también Irán Hasta Omana Está metido ahí Porque falta todavía Bastante ahí Yo creo Que El fútbol sudamericano Está por encima No sé Pepa Por encima De CONCACAF Todavía Un pasito arriba Por encima Por encima De CONCACAF El fútbol De Sudamérica La selección De Sudamérica Está por a mí Un pasito más Que CONCACAF Y mientras esté Brasil En esta parte del mundo Vamos a estar por encima Y por Claro Y también No pero el quinto cupo También Saquemos a Brasil Yo creo que el quinto cupo De De Sudamérica Está Un pasito arriba Que el quinto cupo De CONCACAF Sin faltar el respeto Las cosas como son Sin soberbia Sin nada Y está un pasito arriba Que Oceanía Pero CONCACAF Ahí va Va la para Hay otros Otros factores No pero esto No es una falta De respeto Simplemente uno Uno que Que puede tener La posibilidad Ahora de Del día de los partidos Ver los resúmenes O ver el partido El partido entero Te das cuenta Que están Están estancados Están estancados Así que No es falta De respeto Pelessini Pero La cuestión es esta Pues Pepita Uno dice Bueno Perú juega con Panamá 50-50 No Por más que yo digo que Perú no es favorito Con nadie Siempre lo digo Pero Una cosa es Panamá Sí Yo sé que me van a decir 80-20 Con el respeto Lo que dice Pero Yo a Perú le ha costado Siempre Todo le ha costado El partido contra Nueva Zelanda Este Lucho se fue hasta Wellington ¿Ah? Ya no se quería venir De Wellington Él estaba contento Llegó como una estrella Ya se tomaba foto Fue duro Ese 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 repechaje Lucho ¿O fue fácil para Perú? No Allá Allá 0-0 Que mereció mejor suerte Perú que Nueva Zelanda Allá es cierto Pero fue empate Fue empate ¿No? Que fue determinante Empatarlo allá ¿No? Fue determinante Y a esto te digo Pepita y Lucho Partido único Vamos a suponer Con Australia O partido único Con Oman O partido único Con Emiratos Árabes Viene el cacao Para no decir Ese chocolate Viene el cacao Cacao de Cuevita Minuto 85 Cacao Cacao Minuto 90 Viene contra Emiratos Árabes Gol de Emiratos Chao Chao Mundial Viene la jugada de Australia Gol del hijo de Viduca Chao Mundial Eso es un solo partido Por favor A propósito Y antes de pasar ese tema Ayer Espléndido partido De Cristian Cueva 5 a 5 Terminó el partido De Alfatea 5 a 5 Contra un equipo Que se llama Damak Marcó dos goles Cueva Marcó dos goles Cueva El primero Pero en la última jugada Del partido Prácticamente Hizo la Una jugada muy parecida Muy parecida Al partido con Bolivia Y en La Paz Esa que quiere hacer La huacha Te la roban Y es gol Ganaban 5-4 Quiere hacer la misma jugada Y le hacen el gol Y le hacen el gol A la Alfa T Ahora Viene un poquito Pepita Viene un poquito Emiratos Árabes Que podría ser Emiratos Ponte Nosotros tenemos jugadores Que juegan por ese lugar Por ese lado Cueva Carrillo Cartagena Tenemos jugadores Eso también Influye ¿Influye o no influye Pepa? ¿O estoy hablando Claro 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 Pero no O sea Influye A ver Yo como técnico Vamos a suponer Tengo jugadores Por allá Y ¿Sabés qué? Así al dedillo Voy a conocer Lo que me van a hacer O quiénes son Cómo son O sea Facilita mucho Las cosas De ahí De ahí A la respuesta De tu equipo Hay otra cosa De acuerdo Hay una Ahora Hay otro tema También Que va a pesar Mucho En la selección Me parece Que es el hecho De que ya tengamos Imagínate Ya Vamos al repechaje Perfecto Vamos al repechaje Quinto puesto Que es muy posible También Pero Perú ya tiene Experiencia Para este tipo De partidos Que son tan determinantes Creo que Muchos de estos chicos Van a ser los mismos Que estuvieron en aquel partido Cuando en la Zelanda Muchísimos Van a ser los mismos Yo creo que hay que Tener un temperamento especial Para saber que en un partido Vas o no vas al Mundial Claro Pero Eso también puede estar jugando ¿No? También Pero A ver Esto se va a jugar En escenario Neutral Cancha neutral Lo más probable Lo más probable Es que ya no se juegue En Europa Lo más probable Es que se juegue Por allá Por Catar ¿Ah? Lo más probable ¿No? Eso todavía no lo han definido Ahora Previo a esta A esta A este sorteo Perdón 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 Que te interrumpa Yo creo más bien Que Perú va a jugar En Europa Si juega con un asiático Si juega con un asiático Lo más probable Es que el partido Entre Entre Perú Si es Perú Y el de Asia Se realice en Europa Si correcto De acuerdo La cancha neutral O continente neutral Pero hay un pedido Ahí también Que en junio Quieren llevar un repechaje O sea ¿Cuál llevarían? El de Panamá Con Oceanía ¿Mmm? Catar quiere llevar Como sea en junio Partido de fútbol Porque El mundial Se iba a desarrollar En junio Pero por el tema Del calor Lo pasaron para noviembre Y a Previo a estas eliminatorias Perdón A este sorteo Estaban negociando Gente de la Comebol Y De la Este Comebol Y la CONCACAF Para que sean partidos De ir y vuelta Ojo Ojo Esto no se ha Oficializado O sea Se ha dicho en junio Cancha neutral Pero no hay nada Algo oficial Porque todavía Están hablando La gente Con Mebol Y la gente De CONCACAF Esto es lo que me datearon A mí O sea Eh No quieren ellos Un solo partido Con Mebol Y CONCACAF No sé en qué va a quedar Ahí estamos Con Silvio Valencia A ver Perdón Perdón Silvio Valencia Me ha parecido Haberlo visto Ahí por el Silvio Valencia Tiene cosas que comentar Porque me da mucha curiosidad Este tema que el Silvio Valencia Que le damos la buenas tardes Tienen que pagar Tantos pasajes Al señor Centurión Para que se vaya de viaje Tres pasajes Tres pasajes son Extensión Centurión A cualquier parte De Sudamérica Así es Uno ya confirmado Y dos por venir ¿No eran dos confirmados? No Uno No, no Uno confirmado Y dos por venir Dos por venir Dos por venir Claro Que ya está Ya está Ya está Hola, hola Lucho ¿Me copian? Lo copio perfectamente Está ¿Tiene el dinero Ya guardado Señor Valencia? Sí, sí Tranquilo Tranquilo Sí, tenemos dinero Felizmente Un saludo para La Pepa Valdesari El cual No es que esté ahí Pero cuando vino La Pepa Valdesari Y él debe acordarse Vino a Municipal Con un delantero Que nunca me voy a acordar Al lado de él Y creo que fue Sopeño El otro fue Mario Aymeta Cancha de Chorrillos Vino un delantero El Bullidor Horacio Valdesari Rico delantero Al lado de Mario Aymeta ¿Qué decía? ¿Qué decía? Que Sopeño Mario Aymeta Fueron los tres Que llegaron para Municipal Aquel año 90 Por allá Cuando usted llegaba Peruano Qué ricos Qué ricos jugadores Que me tuve la oportunidad De entrevistar Mario Aymeta Horacio Valdesari Y Sopeño Un arquero uruguayo Me parece Que tapaba En aquel Municipal Allá En la cancha De los muertos En la cancha De Chorrillos El ejército Y ahí lo vi Ahí va la Pepa Valdesari Pero bueno San Isidro San Isidro San Isidro Claro Ahí estaba la Pepa Valdesari Claro Claro ¿Qué año fue eso Horacio? Estamos hablando ¿Qué año eso ha sido más o menos? 90 90 90 Ya yo estaba en el periodismo Y Sandro Centurión vendía Vendía fruta En aquel entonces Él no estaba en el periodismo Pero él vendía Él vendía fruta Pero bueno En esa época Yo vendía En esa época Vendía limones Los mismos limones Los mismos limones El tema El tema de Paolo Guerrero Paolo Guerrero No va a ir a Boca Están vendiendo humo Paolo Guerrero gana En el Inter 225 mil dólares Boca A su máximo jugador Que es Marco Rojo Le paga 60 mil dólares O sea Más allá de que quiera Boca Y que haya venido Bermúdez El doctor Batista La lesión de Paolo es Ligamento cruzado anterior A la rodilla derecha Y él ha tenido Una harto Foribrosis Es la información Que yo me manejo Y Paolo Necesita cuatro meses Y tiene que estar Con un fisioterapeuta Especializado En la materia Él va a estar Yendo y viniendo A Alemania Por ahora Lo hace aquí en Videna Y yo creo que no va a estar Para enero Ni para febrero No apuremos A Paolo Guerrero Porque él Sabe que quiere jugar Todavía un par de años Más afuera Y yo creo que lo de Alianza No se va a dar Lo de Boca Menos Por el tema económico Yo creo que Paolo Guerrero Yo lo veo En una liga mexicana O en Estados Unidos O en el mismo Brasil Obviamente En otra En otro equipo De un menor nivel Pero Paolo todavía Como dice Quiere todavía cerrar Un par de años Afuera Lucho Sandro Y la Pepa Es la información Que yo manejo Y la otra Para decir al señor Centurión Que le miente al París Ayer conversé Con Antonio García El señor Centurión Me dice que el ocho y once Son fecha FIFA De diciembre Y hasta ahora Sigue diciéndole Que son fecha Señor Centurión El ocho y once No son fecha FIFA Ecuador y Chile Van a jugar Porque hay un convenio Con los clubes Perú va a jugar En enero También No es fecha FIFA El ocho y once De diciembre No es fecha FIFA Otra de las patinadas Y la tercera Para decir al Centurión Que me debe Fue el primer periodista Que dijo que Cristian Ramos Llegaba a la U Un cinco de noviembre ¿Quién lo sabe? Dígale a él Cinco de noviembre Le dije Ramos En el monumental Va a ser jugador Va a ser jugador Y el señor Centurión No me creía Y la última Raciel García Está prácticamente Va a ser Nuevo jugador de alianza Él dice que no Solamente le voy a decir Que le estoy debiendo Solamente un pasaje Pero el pasaje Lo voy a mandar A Calama Porque aparentemente En Calama No se va a jugar El partido Calama No le autorizan El aeropuerto internacional Y Argentina Le ha dicho Calama Vamos a ver Si me vas a llevar A Calama Vamos a ver Ese aeropuerto No tiene No tiene Este Autorización internacional Argentina está poniendo Todo para no ir a Calama También Adelante Lucho La Pepa Y Sandro Obviamente Hoy día está de cumpleaños Sandro Pero hay que molestarlo Un poquito Al buen Sandro Sandro Centurión Que le encanta Le aloca Le fascina Dice Lucho Y la Pepa Dice que va a Barranquilla Lo quiero ver Porque Gareca No lo quiere ver Ni en pintura Gareca No lo quiere ver Porque le está haciendo Preguntas bastante Jodidas a Gareca Fierita Fierita Y vos Y vos sabés Por qué Por qué le dicen Peleciño ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No sabés A Sandro Por qué le dicen Peleciño Por Peleciño No, 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 no No sé por qué No, no A él se la cuenta En el barrio de Sandro A él le dice A él le dicen Peppa Hernán Barco De los pobres ¿Cómo? ¿Por qué? Hernán Barco Hernán Barco De los pobres Igualito Tiene una pinta Hernán Barco ¿No le ve? Bueno Bueno Este Primero Lucho Réplica No hay réplica Hay réplica Hay réplica Yo acá estoy Defectador Este programa Yo lo he dejado Hablar al señor Valencia Lo primero Buena entrada No necesita La sobonería Patería Con la Pepa Todos sabemos Lo que es Punto número uno ¿Le parece que es Patero el sobalet? Claro señor Que yo iba Que esto Que lo otro Pero bueno Es que lo vi Lo vi a la Pepa Valdezari Yo le he visto A la Pepa Valdezari Fuer en su cine Señor Yo me acuerdo De la entrevista La fielita Un periodista A uno Lógico La franela De todo Entonces Ahí está el resultado Yo vendía limones Señor Yo vendía limones Y Silvio Valencia Se los chupaba Bueno Habla de Boca Habla de Paolo Pero si el señor Valencia Siempre dice Paolo va a jugar En un equipo grande Paolo ahora dice Que no va a jugar En Boca Ahora dice Que está bien De la rodilla Que está mal De la rodilla Cuando yo le dije Y en este programa También al señor Valencia Ojo con lo de Paolo Tiene que recuperarse Luego de eso Los cuerpos médicos Los diferentes equipos Van a evaluar Si está para alta competencia Y hoy Vuelve a patinar Silvio Valencia A cambiar Porque él es sobre las olas Pues este Pepa Así sobre las olas Se va muy bien Lo de Raciel García Ojo Lo de Raciel García No está confirmado Porque Raciel García Pertenece a Cienciano Y Cienciano No lo quiere soltar Vamos a esperar La otra semana Ok Vamos a esperar La otra semana Y lo de Ramos Ojo Lo de Ramos Viene hace más de un mes En esa Tanteo y conversación Así que no me venga A decir usted Que es su Pepa Porque ya el señor Jan Ferrari Dijo en su momento Queremos reforzar La defensa Cierro micro Saco el UCB Y si quiere Hablen alemán Porque ni el castellano Lo sabe pronunciar bien Ni un El señor Centurión Lucho No me da ni una O sea Todas yo pierdo Pero bueno Se lo voy a Se lo voy a Admitar El 15 Está viajando El 15 de diciembre Viaja García Pai Rumbo a Barranquilla Para ver todo el operativo El tema de las canchas El hospedaje Perú Va a jugar Con el Con el Ahora estaba revisando Con el rival De De Asia ¿No? Ajá Sí Con el quinto lugar De Asia Juan Que probable Que probablemente Puede ser Japón Australia O Emiratos Árabes Ojo lo que me dicen Japón Japón y Australia Tienen jugadores Que juegan en la Premier Y juegan en la Bundesliga O sea Yo creería que hay que Cruzar los dedos Para que nos toque Emiratos Árabes Que es más papaya El señor Centurión Dice que Perú No va a llegar al repechaje Que Perú va cuarto Así Que va a llegar al cuarto Y que no tenemos Por qué estar pensando Si es Australia Si es Japón Si es Emiratos Pero si el señor Valencia Ya lo votó a Gareca Ya lo votó a Gareca Todas las madrugadas Me llaman Me dice Dile a tus amigos En provincia Para que me compren Los polos Lárgate Gareca Y todos me chotean Me dicen que no Señor Yo no puedo vender Esos polos Lárgate Gareca Ahora me viene a decir El señor ¿Qué va a decir? A ver Quiero escucharlo No pero los polos Los polos son frases Que estaban hace tiempo Los polos Hace tiempo que lo quieres votar a Gareca Hace tiempo Pero yo no soy dirigente Llega y se va Llega y se va Pero yo no soy dirigente Yo no soy dirigente Para votar a Gareca O sea Yo doy una opinión A mí no me gusta Ricardo Porque creo O sea No me gusta en el sentido Que ya está gastado Mi opinión es que Yo lo noto Un Gareca gastado Un Gareca que ya dio todo Con esta selección Y siento de que Y siento de que Si Perú va al Mundial Yo no le renovaría a Gareca Yo creo que Necesitamos un cambio de técnico Porque Hay jugadores aburguesados Esa es mi opinión Sobre Gareca Me doy espacio a la Pepa Pepa ¿Coincides con Silvio o no? ¿Sabes qué pasa? Pepa Antes que Porque ya Pepa Es muy vivo el señor Valencia Es muy vivo Dijo Acá entro Le hago la batería La sobonería a la Pepa Sí Que yo te entrevisté Entonces la Pepa Me franeñó Me franeñó Y después me la puso Claro Entonces ya la Pepa No me va a ir ¿No? Este es muy vivo este señor Muy vivo No No ¿No? ¿Es igual que Silvio o no? Que ya Tiene que irse Gareca Que Gareca No No ¿Qué se va a ir? ¿Qué se va a ir? Primero Primero Nos va a clasificar de nuevo Al Mundial Ahí está Va a ser el Mundial Con el país Y después bueno Él sabrá Si se tiene que ir o no Pero el otro día En una conferencia Le escuché al Flaco Este Me Me hizo alegrar Porque Habló Que ya en tantos años En Perú Ya conoce La idiosincrasia El jugador No es que esté aburguesado Lo que pasa es que Un técnico De selección No puede Tener la posibilidad De que valga la redundancia De tenerlos Permanentemente A los jugadores Ahora Si no vienen En el amistoso Espero que juguemos A algún amistoso Que no pueden venir Los jugadores De Europa Este Puede ser Que Que bueno Lo que tenemos Aquí de entrecasa Podamos Podamos agarrar Este Que se yo Cuatro Cinco jugadores Que decir Bueno O sea Que bien trabajaditos Van a estar Pero no es fácil Ser técnico De una selección No es fácil Por los tiempos Así que Si no Como se llama Como se llaman Lo Cristian Eso 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 Que En la Amazonía Brasileña Eso que reduce La cabeza Porque me tapó Toda la pantalla El hijo de puta A los jíbaros Que voy a mandar A Valencia Mídase 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 Un poco Como Como No 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 Pepita No Por favor No Por favor No No Ya sé que está El rey de la brutalidad Silvio Valencia Pero no 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 Yo vendí 1.74 No quiero ver Hortencio Yo vendí hortalizas Tranquilo 1.74 Ah Está bien ¿No me dijiste Lucho Que me mira Ah Claro Que se mira Que se mira Que se mira No Por favor Estaba preocupado Centurión Usted pensó que Rememoró Otra Otra Tiene Lucho Estábamos Hablando El muñeco Gallardo Y Viste La granada Que tiró Tiene la mente Podrida Para no Para no Incomodar Más al señor Valencia Que en realidad Se ha sumado Porque quería Saludar Al señor Centurión Tiene una relación Los dos se aman Yo sé que Los dos Pueden discutir Y todo Pero uno No puede vivir Sin el otro Uno puede vivir Sin el otro Que come Que come Que adivina Que come Que adivina Lucho Más de 15 años Más de 15 años Casi 20 años Muchachos 20 años Maleteándose Yo les deseo Suerte Tengo que dejarlo Voy a ingresar A la radio Le manda saludo Acá me comunica La vez pasada Conversamos con Un portero Que yo lo admiraba La Pepa Lo debe conocer Rubén de Leva Hoy comentarista En Santa Cruz De la Sierra Arquero del Alfonso Ugarte De Puno Rubén de Leva Mi hermano Ahí está Rubén de Leva Qué rico arquero Qué rico arquero Que vi yo El único arquero El único arquero Que lo vi atajar así No tenía mano Un hijo de puta La Basta Pepa No tan dos Entra 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 Silvio Y esto se vuelve Una cantina Terrible Un abrazo Silvio Cuídese mucho Cuídate Cuídate Lucho Un abrazo Ahí siempre te veo Ahí con el tío Godos Como Con López Ahí en el canal 7 Ahí los veo Y un saludo Y un saludo para la Pepa También Gran persona Un hombre que ahora Afincado en el norte Lo extrañamos Acá por la capital Me dice que el que lo quiere ver Es Negrini Nada más Adelante No 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 lo invoque No 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 Gracias Gracias Silvio Chau Cuídense Cuídense Chau Chau Qué calidad Es Silvio Valencia Ah Entra y sale Entra con sabonía Y sale con sabonía Pero ya Invocó a Luis Enrique Negrini Por favor No Ahora Qué personaje Ese chato No Ahora Hablando un poco Ya Después de la entrada De Silvio Valencia Que no negó Es cierto Que tenga que pagarle Un par Pero usted dijo Entrenó Centurión Que ya había ganado Dos Es que prácticamente El otro ya está ganado El otro ya Se va a jugar En Calama Se va a jugar Y el otro Es este ¿Cuál era el otro? Ah No, no Perdón Colombia va a tener amistoso Colombia va a tener El señor dice que no Que no Que no Pero bueno Y lo otro Y lo otro Lo de Peckerman A Venezuela Eso Hay una Una preguntita Lucho Antes Que entres con la gente Entres con la gente Sí Previo A que empiecen Las eliminatorias Cada país Tiene Un estadio Un sitio Una ciudad Una localidad Que va a ser de local ¿No es cierto? La escriben Correcto Estamos bien Te obligan Te obligan A tener Una alterna ¿Sí? Sí Correcto En cualquier momento Del año Vos podés elegir El lugar Donde jugar Dentro De este país No Te obligan Una alterna Pero tres meses Antes Del Del desarrollo Del partido Puedes tú Cambiar 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 de sede Cambiar de estadio Y eso es lo que está haciendo Pero ojo Pero ojo Tres meses Pero ojo Tiene que reunir Todas las condiciones Esa ciudad En lo que es Aeropuerto Estadio Hoteles Todo Esa ciudad Ojo que calama Ojo que calama Es cierto Es durísima En desierto Claro Claro Comentario de la gente Sentujel domingo Te veo por la Florida Johnny SC Dice Feliz cumpleaños Ahí estamos Flemita Pérez Sentujel Le dice peloteros de pesos Un saludo Para el carpintero Senturión Que siempre anda Con el serrucho Martillo Y los clavos En la mano No se va La girita De Chiclayo Es un ídolo En la capital De la amistad Dice Tío Pepa Me has hecho votar Mi almuerzo de la risa Ahora me quedé Sin qué comer Lo hago responsable Dice Ángel Tronco O sea Yo Valencia Habla alemán Periodista triple A Dice Respeta la trayectoria Sobones no queremos Parece patinador Valencia Dice Alex Cris Acá Bueno La gente también Ustedes son polémicos Usted Valencia Señor Senturión Tienen un Caminan en la cornisa Sí Sí A veces Te voy a dar Te voy a dar Te voy a decir una cosa Lucho Este Yo hace mucho Que no le doy un consejo A alguien Siempre Tengo sugerencias ¿No? Y te digo Sandro Si te toca ir a cubrir algo Por el rima No aparezca No aparezca Porque ¿Sabes qué? Ya el otro día Dijiste Es el color de piel Que tenés No Pero Y quiero seguir Pediéndote Como amigo Hermano No quiero No quiero decir Qué bueno Que la sangre Pepa El domingo estuve Pero no Yo tengo muy buena relación Con toda la No Pepa Este Cuando yo vendía limones Y vendía En el Caguamantanga Yo A todos los de la barra Los conozco O sea No No importa No importa Pero recién ahora Recién ahora Descubrimos La identidad De tu corazón No Por eso te digo Ten cuidado Sí puede ser Puede ser Un saludo para mis amigos Deportes en Cristal Un saludo para todos Acá hay Upa El extremo celeste Lo está buscando Al Chet Tú dices Ángel Troncos No Lo respetan mucho Lo quieren mucho Claro Más bien Más bien Te cuento Más bien El año pasado Tuve que intervenir Por un colega Porque ahí sí La cosa estaba picante El año pasado Tuve que intervenir ¿Ah sí? Claro Por un colega Por un colega Tuve que intervenir En el callado En el callado ¿Pero qué significa Intervenir? No A ver Que ponerse por delante Y vapear así O pedir por favor Que no lo agreda Dos cosas La primera O la primera Uno habla La segunda Uno ya Por inercia Va a otros lados Pero yo soy un hombre pasivo Así que Llamé a la conciencia De las barras En el callado Y me dijeron Centurión Usted es un caballero Por usted lo hacemos O sea Claro No te creo A mí a la conciencia A la conciencia De la gente de extremo Me dijeron Centurión Usted es un caballero Está bien Nada más ¿Ah? O sea El señor Centurión Puede provocar Que el callado Desaparezca la violencia No, no le creo No le creo No le creo No le creo Un saludo Un saludo Para Kiko Mantua Un saludo Para Kiko Mantua ¿A Valencia? No le cree No le cree Perdón No le cree a Centurión El señor este Valdezari No Señor yo sea No le creo A ver No A dos colegas De esta casa A dos colegas De esta casa Tuve que Hablar Le salvó la vida Maikito Dice Jaime Chumpitazzi Ahí está La gente se da cuenta Mi tío Rurru G Llamó a serenazgo Dice Alberto Galito El tío Chetú Pero le escribe Todo el mundo El otro día Se me echó en vivo Con toda la barra Para defender a una persona Dicen que hay tronco Es cierto Es verdad Es verdad A una persona De tercera edad Claro Le estaban pegando Tuve que intervenir Los muchachos Los muchachos Respetan Respetan Porque uno Uno es caballero Uno es caballero Más allá del color Acá Jamás Jamás Me he metido Con los hinchas Con la barra Es más Los he llamado La conciencia La tranquilidad Jamás Más allá Cada uno de las camisetas Jamás voy a insultar A una barra A una fasión De barra Lo que tú quieras Jamás Jamás lo voy a hacer Mi crítica va directo Al equipo Y es más Los hinchas De los equipos Me dicen Centurión Yo soy de este equipo Pero lo que estás diciendo Está bien Está bien O sea Usted está cuestionando Usted está cuestionando Valdezari Porque Valdezari A la barra de la U Tuvo gestos provocadores Eso está tratando De decir Que el señor Anda equivocado El señor Valdezari Lo que pasa es que Lo que pasa es que Cada uno sabe Y si la Pepa Es extremo Celeste Celeste El corazón Él sabe Cómo se maneja Y yo ¿Por qué le voy a decir De un consejo Que me está dando ¿Qué le voy a decir Pepa No hagas eso Ya está grandecito La Pepa ¿Y sabe por qué lo hace? Ahí la gente No, como usted está diciendo Que usted no lo hace Que no es bueno No, yo No, en mi caso Como comunicador En mi caso Yo no voy a venir A previo un partido A hablar de algunos hinchas No, no, no Cada uno con sus cosas Cada uno con su Con su hinchaje Yo llamo a la calma A la fiesta Y si estoy en medio De una barra Donde hay una trifulca Y me meto No, me meto Muchachos, ¿qué pasa? Tranquilos Ya, este es fútbol Le hago la pregunta Directa a Valdezal Y con esa cara Parece que no le cree Nada de lo que está diciendo O sea, rubo Con las barras Julio No te creo Nada No te creo Nada Pongo el video Del último De la barra Ya lo pusieron Creo, ¿no? Bueno, ya No, no, no Yo creo que Yo creo que Las barras son Los más lindos Del fútbol El color Yo he vivido En la época De los 90 Pepa Lo he visto A la Pepa En la cancha Incluso lo vi Una vez En el Lolo Cuando hizo dos goles Siempre se lo recuerdo Pepa Disculpa Las cosas que Dije Pero Una cosa Era con bombo Te acordaste De mi mamá Ese día No, pero vos sabés Te juro Te juro por Dios Lucho Este Yo estuve Varias veces Con 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 el extremo Es más He ido con mis hijos Con Brian Pero Me encanta Porque son tan vagos Fielita Tan vagos La primera vez La primera vez Cometí el error De ir con Reloj Con Vicente Era Y un poco más Salgo como Adán De ahí ¿Ah sí? Pero me hicieron Tocar el bombo Una fiera Una fiera Me encantó Andrés Parra Andrés Parra dice Lucho Dile a la Pepa Que cante El rap De cristal Ajá ¿Se acuerdan? No, yo no puedo Yo no puedo cantar Ni el bingo Fiel Pero, pero, pero No se acuerdan Pero si yo lo escuché Todos lo escuchamos Ah, no, no, no Claro, claro Siempre nos dijeron Que éramos un equipo Viejo Así era Ese, ese Demoré como tres días Para grabar una estrofa Ahí estaban Los morenos Los morenos Estaban Estaban Percy, Leo Antón Y Pablito Ajá Así Claro Julio Antón La primera La primera Que hicieron Pum Quedó Y ahí quedó Franco Navarro Flavio Maestri Y la Pepa Ajá El grupo ¿Te acuerdas de esa época? El grupo dudó Claro El grupo dudó Ellos hacen el rap Y ellos nos llegan a grabar ¿Viste? Y no, 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 no No entonábamos Me acuerdo que fueron a comprar No sé, como cuatro Jarras de esas De sangría Caliente Chupe Chupe Y yo a la mitad A la mitad A la mitad caja Ya quería cantar Bal Tango El único Que fue un desastre Pero total Franco Mi hermano Navarro Ahí se le grabaron Al lado De la rubia Fue lo único Lo único Que participó Tranquitos Ahí está Jarras de Estábamos Viendo el video Pero fue un éxito Ah, fue un éxito Ese rayo Me acuerdo Sí, sí, sí Ahora Acá hay un comentario Que me preocupa Y me preocupa Hablando en serio Alza Toxa Dice Tío Rusko Lea Dice Es verdad El tío Sentujé Vio que Tres Tres Le pegaban A Maikito Se metió Y entre Cuatro Le pegaron A Maikito A mí Esto me preocupa Muchísimo Le voy a decir Le voy a decir Porque No veo defensa Acá No veo defensa De nada Lamentable Lamentable Lo que leo Para cerrar Alianza Cristal ¿Cómo lo ve? ¿Resultado Pepa Para el domingo? ¿Se le fue a Pepa? No, no Está señalando A ver 2-1 2-1 2-1 Cristal 2-1 Cristal 2-1 Cristal ¿En qué se basa? ¿En sunchaje O en algo más? No Así como Varias veces Te dije En Venezuela Te dije Ganamos 2-1 Bueno Ya Está bien Pepa Tengo una curiosidad Solamente Un Muni Cristal ¿Quién quieres que gane? ¿Muni Cristal? Sí No Mi piel es celeste Hermano No Al Muni Sí Al Muni Le tomé cariño ¿Viste? Pero Tuve 4 meses Nada más Pero fue el equipo Yo le agradezco Siempre Fue el equipo Que me hizo Que me hizo conocer Acá ¿No? No Pero yo soy celeste Abre el cajón Abre el cajón Abre el cajón Ahí está Ahí hay un video Que dice Que tiene la producción Lucho Ahí está Mira a ver Ah la bandera Ah la bandera Está bien Ahí está Ese es mi piel Ese es mi piel Está bien Usted también Se centurió Abre el cajón Y seguramente ¿Qué va a sacar? ¿Qué tiene en el cajón usted? La comida El perro Tengo la comida Ahí está Mira Con la barra de cristal Mira Ahí está Mira Ahí está Con la hinchada de cristal Ahí está Con la hinchada de cristal Ahí está ¿Cómo dice que lo tratan mal? No me tratan mal Me parece Me parece que te queda mejor el color celeste Que No 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 Bien recibido Como siempre Lógico Ahí está Para mí Van a penales Lucho Van a penales Para mí sí De acuerdo ¿Y quién termina por ganarlo? Mira Si van a penales Alianza Tiene mejores Pateadores Un portero Si van a penales ¿Ya? Pero en los 90 Se define Con el cárcel Al final ¿Qué jugamos? No Vamos con un cevichito Pues Este Que pinta Pero es un cevichito Uno vive en chiclayo Y el otro vive ¿Qué? Van a yapear ¿Pero cuál es el problema? ¿Se yapea O yo voy a chiclayo O cualquier Ya usted con el yapeo No se controla Usted ¿No? No Voy a dar mi número Para que me yapea Ojo Ya tiró la sal El tío Salí Tres sales crisis Esa es la barra de Occidentia Vivo es esta señora Dice Alberto Feliz cumpleaños José Candia Le manda saludos Por su cumpleaños Al señor Centurión Lucho Mientras que le Yo creo Me ratifico Para mí Cristal es más equipo Para mí Cristal es más equipo Pero Alianza no gana Pero si van a Si van a los penales Para mí Alianza lo gana En penales Si lo gana Alianza ¿Y quién va a Que acaben los 90? Ahora Escúcheme Escúcheme Antes que nada Los voy a interrumpir Un instante Ahora que pasa Porque quiero que vean esto Pepa No sé ¿Qué pasó? Pepa Por favor Mira con nosotros Acompañen Vamos 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 Por favor A ver A ver Pico Chau Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¡Me muero! No, 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 no. Gracias por ver el video. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! No, 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 no. Gracias por ver el video. ¡No, no, 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 no. ¡Chau! ¡Chau, mi hermano! ¡Hasta el lunes!